El campo municipal de la Virgen acogió durante la tarde del sábado el partido de fútbol de veteranos del CEPE Villarrobledo y Manchego, el Provencio, a beneficio de la Asociación Afibrovi de Villarrobledo. Esta es la segunda ocasión en la que ambos equipos se unen para celebrar este solidario partido, que finalmente se saldó con la victoria del equipo visitante por cero goles a dos. Deporte y Solidaridad se unieron una vez más en este evento, tal y como destacaba el concejal de Deportes, Joaquín Planelles, que no faltó a la cita. Deporte y Solidaridad van de la mano y seguirán yendo de la mano. En fin, creo que ha salido todo muy bien, ha habido un buen ambiente deportivo, no ha habido ninguna historia, ninguna trifulca ni nada más. Así que creo que una vez más la gente del deporte dando ejemplo de cómo actuar y de cómo hacer las cosas y de cómo apoyar a la gente del pueblo y a toda la ciudadanía. Pues nada, invitar a la gente a ver si nos desplazamos unos pocos para allá el día 13 y damos un poco de ánimo a nuestros jugadores, a nuestros veteranos. También asistió al evento la concejala de Bienestar Social, Rosario Herrera, quien quiso hacer un reconocimiento a Afibrovi, de la que remarcó el carácter solidario y de mejora de la calidad de vida de los enfermos de fibromialgia, así como la labor que viene realizando la presidenta de la asociación, Eugenia Ramírez. Realizan un trabajo inmenso e insustituible, imprescindible, porque sí que es verdad que llegan allá donde las administraciones públicas no se pueden llegar. Y lo más honorable de eso es que siempre tienen unos objetivos y unos fines sociales, que siempre es procurar la mejor calidad de vida de los asociados o de las personas que padecen algún tipo de enfermedad o en otros casos de discapacidad y demás, con lo cual, como siempre, hay que reconocer la labor que realizan todas las asociaciones y en este caso Afibrovi, que yo empezaba diciendo que es una asociación un poco más joven, porque en comparación con otras de Villarrobledo sí que lo era, pero que lógicamente ya se está consolidando como asociación y que además hace un trabajo inmenso porque a lo largo del año hace mil y una actividad, Eugenia está siempre ahí al pie del cañón. Además, quiso mostrar una vez más el apoyo del actual equipo de gobierno con esta y con las demás asociaciones de la localidad. Las asociaciones, como digo, llegan a donde no podemos llegar las administraciones públicas, con lo cual es nuestro deber y así, sobre todo el equipo de gobierno lo está haciendo, lo reconoce y lo sabe, pues apoyarla en todo lo que podemos y es nuestro objetivo en lo que llevamos de legislatura, en actos como estos, en otros muchos, aunque son actos que están organizados y que desde aquí, lógicamente, quiero en primer lugar felicitar al equipo ganador del Provencio, pero felicitar a ambos equipos por la participación, por el juego, por el esfuerzo y sobre todo por el fin que ha tenido este partido de fútbol. Los beneficios recaudados irán destinados a que la asociación pueda continuar con las terapias y servicios que viene realizando para mejorar la calidad de vida de los enfermos de fibromialgia y fatiga crónica. La presidenta de Afibrovia, Eugenia Ramírez, quiso invitar a todos los vecinos de la localidad a que se animen a asistir al partido de vuelta, que tendrá lugar el próximo 13 de agosto en la localidad del equipo visitante. El día 13 allí esperamos como clavos a las 7 de la tarde en el campo municipal del Provencio. Igual será la vuelta y nada, pues ya están las copas preparadas para los campeones y sus campeones, así que que gane el mejor. El alcalde del Provencio, Julián Barchín, que también estuvo presente en el encuentro, también invitó a todos los vecinos de Villarrobledo a colaborar con la asociación en el partido de vuelta que se celebrará en la localidad vecina. Quiero invitar a todo Villarrobledo a que el día 13 a las 7 de la tarde participen y estén allí también con la asociación de fibromialgia, que se merecen todo nuestro apoyo. Son gente que yo he conocido a través precisamente de este cargo que ahora os tento y bueno, pues hay que echar una mano y hay que reconocer el esfuerzo que ellos hacen y bueno, esto es una forma amar de ayudarles. A pesar del resultado, los capitanes de ambos equipos quisieron destacar el carácter divertido y solidario del encuentro con el que pudieron ayudar y aportar su grano de arena a la asociación con el dinero recaudado tras la venta de entradas. Nos hemos divertido, lo hemos intentado, había muchos cambios, todos teníamos que jugar y era solamente en plan benéfico y ya está, espero que la gente se haya divertido, era lo principal y pues nada, el próximo año esperemos ganar, sino en su tierra, que tenemos que ir al Provencio. Lo principal es eso, la ayuda de que le pueda mostrarle al público que, bueno, ha vio lo que se ha podido, la recogación no la sé, pero lo mejor posible y ya está, hasta el año que viene, que sea, lo intentaremos otra vez. Lo importante es que la gente venga, aporte su neito de arena y bueno, pues nosotros hacemos también lo que podemos. ¿Cuándo nos vemos de nuevo en el Provencio? Pues el día 13 de agosto, esperamos pues eso, que la gente responda y que el campo se llene. Al finalizar el encuentro se sorteó un jamón entre todas las entradas vendidas, cuyo número premiado fue el 81. En el partido de vuelta en la localidad del Provencio se sorteará un nuevo jamón entre todos los asistentes.